perdieron todo lo que tenían. Pero además, la tormenta dejó calles anegadas, algunos problemas en viviendas, y cerca de 20 personas que recibieron heridas a causa, literalmente, podemos decir, entre comillas, del piedrazo que dio o en sus cabezas, o en su espalda, o en sus brazos, o en el rostro. Primer balance, 12.000 hectáreas con pérdidas de cultivo en Maipú, zona este y la valle, los más azotados y resentidos por la tormenta de agua y piedra de ayer después de las 6 de la tarde. Bueno, en esas 12.000 hectáreas los cultivos tuvieron mermas en cosecha que va del 50 al 100%. A eso se suma una veintena de heridos en la cabeza al recibir los impactos del granizo que en algunos puntos fueron del tamaño de un huevo y no pudieron guarecerse cuando arreciaba la precipitación. Le dejamos un teléfono para la asistencia del sector productivo en Maipú, 0800-222-8031 de los puntos para aquellos productores que se quieren ir adelantando y que quieren ir viendo de qué manera llega la ayuda. La fuerza de la creciente ha causado socavón, hizo desaparecer parte del pavimento, parte de lo que aconteció allí en la zona de Beltrán, Maipú y alrededores. También hubo destrozos en membranas y tejas de techos, barrios inundados, rotura de vidrios, caída de cables, árboles también caídos, decenas de autos con chapas abolladas y parabrisas y lunetas destruidos. Y como lo decíamos, en Luján, Guaymallén, Las Heras y el Valle de Uco, también hubo granizada con menor poder destructivo. Especialmente Luján fue afectada por el volumen de agua precipitada, dejó 91 viviendas anegadas, con filtraciones de techos, casas totalmente inundadas. La deforestación de los árboles es otra consecuencia grave. En las zonas afectadas hubo colchones verdes por las hojas arrancadas. Esto va a reducir la superficie de sombra de las zonas urbanas y rurales recién hasta la próxima primavera. Las direcciones de acción social de los municipios pusieron en marcha anoche un operativo de asistencia a familias que sufrieron problemas en sus viviendas. Entregaron nylon, colchones y abrigos, especialmente porque se mantiene el pronóstico de posible tormenta con granizo, para esta tarde y también para esta noche. Vialidad Provincial informó que desde ayer, en horas de la tarde, continúa el corte total de tránsito en la Ruta Provincial 14. Esto es para que nos ubiquemos a la altura del Arroyo Claro, en Barrancas Maipú. La fuerza de la creciente causó un socavón que hizo desaparecer, como lo contabas recién, parte del pavimento. El corte obstruye la conexión vial con la Ruta Provincial 61 y el Departamento de Junín. A negaciones, problemas en el pavimento, en la zona de la primavera, en la zona de Rodeo de la Cruz, Rodeo del Medio. Esto es parte de lo que te podemos mostrar, lo que vivió Canal 7, Noticiero 7, con nuestros camarógrafos y muchos de los videos enviados ayer a la tarde por ustedes. La tercera parte de los daños que ocasionó el granizo de ayer se concentró en dos distritos maipusinos, por un lado Beltrán y por el otro Barrancas. A partir de esto, 4.000 hectáreas que verán disminuida su cosecha con perjuicios para 500 productores de la zona. Así lo contaban el Secretario de Obras Públicas de Maipú, Eduardo Mezabota. Realmente es preocupante. Lo que ha pasado, venimos con varias seguidillas de tormenta en el departamento que nos vienen azotando de manera bastante fuerte. En el caso de la tormenta de ayer, esta zona de Barranca, Fray Luis Beltrán, han sido los sectores, como has estado más temprano vos diciéndolo, más afectados. Tenemos zonas urbanas con muchas, muy castigados los techos, los autos. Veíamos anoche, realmente cuando pudimos transitar después de los efectos de la tormenta, las consecuencias en la zona de la Villa Cabecera de Beltrán, ramas, árboles, hojas, los autos, las casas de las familias que roturas de vidrio, pérdidas de agua, de los tanques, de los caños. Bueno, realmente ha sido bastante lamentable. Nosotros ayer, casi hasta las 2 de la mañana, hemos tenido equipos activos desde el área social. Casi 150 personas se acercaron, equivalente a 150 familias, a pedir algunos elementos de protección primaria que ante eventuales lluvias, que sigue el pronóstico siendo activo en ese sentido, puedan de alguna manera ayudar a proteger las pertenencias que no se han visto dañadas después de la tormenta. Hay más de 4.000 hectáreas que en este primer relevamiento que tenemos desde la Muni hemos podido detectar. Más de 500 productores que han tenido pérdidas que superan entre el 50 y hasta el 100% de su producción, dependiendo del tipo de producción y de la zona. Había viñas que todavía tenían más del 50% de uvas sin cosechar. Los olivos, recién charlábamos con un productor de acá en la zona de Barrancas, los daños han sido totales, totales ahora. Y lo que genera hacia adelante, digo, porque van a haber producciones a futuro que lamentablemente se van a ver afectadas. Y lo que es hortalizas en la zona del Cinturón Verde de Santa Blanca, Beltrán, Límite con Ruedo del Medio, San Roque, realmente las frutas de estación o las verduras de estación han tenido un daño bastante importante, lamentablemente, con los productores. Evidentemente, la magnitud de lo que ha ocurrido nos excede al municipio, excede cualquier previsión y realmente, digo, entendemos que estos productores van a tener que tener algún tipo de asistencia de parte del Estado. Y ha hecho mucho daño, esto fue totales. No hay nada que sirva acá, todos los parrales, alrededor no sirven. Nos decían, hay parrales, hay acelga, tomate también. Tomate para cosechar, lo barrió todo, no queda nada. ¿Destruyó todo? Todo destruyó. A mí me destruyó el auto. Y los niños salían de la escuela, los agarró la piedra. ¿Fue muy grande la piedra? Sí, fue como las pelotas de ping-pong. A mí me destruyó todo el auto, ya tengo el auto todo roto. Roto, roto. Señora, ¿y la producción por acá nos decían uva, tomate? Todo, se llevó todo. Sí, ahí, mirá, vos ves la acelga, para allá estaban los pepinos, quedaron los palitos nomás, porque eso está todo con alambre, lechuga, aceituna, se llevó todo. cayó durante mucho tiempo, ¿no? Más de media hora. Una tormenta salvaje, lo que se vivió en las últimas horas, allí en la zona de Maipú, principalmente, Fray Luis Beltrán, y alrededores. Primero fue el agua muy fuerte, después de las seis de la tarde, no sé si te tocó vivirlo en algún punto de la provincia, luego, el cielo totalmente encapotado, y la piedra que hizo lo que quiso. En la ciudad hubo momentos donde llovía también fuerte, pero no con granizo, no con la fuerza que el granizo ha tenido en estas zonas, como vos lo decías, Fray Luis Beltrán, también Barrancas. El teléfono de asistencia hasta el pie de la pantalla es el 0800-222-8030, para quienes necesiten justamente solicitar asistencia después de la tormenta, por supuesto que el día después aún se están haciendo relevamientos, pero ya se sabe que es una importante cantidad de hectáreas la que resultó afectada después justamente de la tremenda granizada de ayer. Vamos a compartir la segunda nota respecto a lo que vivieron los vecinos de la zona con esta tormenta de agua y piedra brutal ayer en Maipú. Fue una cosa que se vino de golpe, ¿viste? Estábamos acá, yo estaba por irme a caminar y bueno, entraba a salir, yo estaba jodiendo porque pensé, nunca pensé que iba a caer como cayó, porque normalmente, últimamente, las tormentas no son tan bravas, pero esta fue bravísima, en cinco minutos caían unas piedras terribles, unas piedras así de grandes y no paró, el tema que no paraba más, ¿viste? Se descargó, era prácticamente en seco, después empezó... ¿Te rompió el árbol, te lo arrancó? Sí, el árbol sí, rompió la rama, bueno, ha roto sillones, reposera, todo lo que teníamos en el fondo, las dos camionetas me las agarró porque lamentablemente no las alcancé a meter, las dos camionetas me las ha hecho pelota, las ha destruido casi total, y bueno, ya está, ¿qué vas a hacer? La piedra es como que empezó, rompió la membrana, rompió el techo, y yo vía más adentro que afuera. Esa es la piedra. Ese es el tamaño. Es el tamaño de la piedra, terriblemente, yo vengo de la carnicería, ahí a media cuadra, perdón, a media cuadra, y lamentablemente la cámara se me empezó a llover un poco, y por ejemplo los autos de mi compañero fue de trozo total, pero total, se le rompieron los vidrios, pero este fue, creo que el más salvaje, la tormenta más salvaje que hace dos años atrás. Hace años, hace años que no veo una tormenta tan grande, piedras tan grandes, tan grandes, y tanto tiempo, tanto tiempo, porque normalmente cae piedra, a lo mejor un ratito, piedra chiquita, y cesa, ya deja de caer, pero ahora no, parecía que no terminaba más, seguía, 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 y bueno, y lamentablemente ya está, ahora a ver cómo podemos solucionar los temas de los vehículos, la casa, el techo, bueno, de alguna manera seguiremos laburando para salir adelante, no nos queda otra, y ya está. Media hora que destruyó todo, me imagino el ruido también. Sí, el ruido, el velo que lo está destrozando la camioneta y el auto, peor, no podés hacer nada, una impotencia tremenda. No, 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 lamentablemente nada, la camioneta tiene seguro, el auto no, son cosas que a uno le cuesta un montón. no, lo, no, 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 no. Gracias por ver el video.